No tengo a nadie que esté conmigo, la noche terminó, dando vueltas y vueltas no pude dormir. Las noches largas con tu recuerdo, hasta que sale el sol, dando vueltas y vueltas no pude dormir. Resiste un poco más, me dice la gente sin comprender, que cada momento aumenta el deseo de estar junto a ti. Te sigo extrañando mucho más, no necesito estar junto a ti, te sigo el calor de tu piel. Resiste un poco más, me dice la gente sin comprender, que cada momento aumenta el deseo de estar junto a ti. Resiste un poco más, me dice la gente sin comprender, que cada momento aumenta el deseo de estar junto a ti. Resiste un poco más, me dice la gente sin comprender, que cada momento aumenta el deseo de estar junto a ti. Resiste un poco más, me dice la gente sin comprender, que cada momento aumenta el deseo de estar junto a ti.